Los actores mexicanos Damián Alcázar y Omar Chaparro recibieron el premio Árbol de la Vida en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que inició el viernes con la proyección de la película El complot mongol. Alcázar, quien protagoniza El complot mongol, afirmó en su recorrido por alfombre roja en el teatro egipcio que vive un gran momento en su carrera artística y dijo que todos los personajes que ha representado los he hecho con amor, aunque me faltan un montón de películas por hacer. Previo a recibir su premio, Omar Chaparro, quien antes de ser actor fue repartidor de pizzas en su natal Chihuahua, dijo sentirse muy feliz y muy agradecido. Para Noticiar.mx, Orlando Fernández.